Voy a contarles la historia de una mujer que murió Quiso adorar a dos hombres y la vida le costó Su corazón supo amarlo porque se fue su destino Aunque sabía que adorarlo era placer y martirio Sucedió lejos de aquí, en una tierra sin nombre Donde la ley nada puede contra el cariño de un hombre Con el correr de los días ella pensó en su futuro Y de los dos que quería se entregó por fin a uno El que ganó su cariño solo vivía para amarla Mientras que el que la perdió solo pensaba en matarla Y se entregó a las cantinas en donde solo bebía Quiso convertir en odio todo el amor que sentía El mero día de la boda más de la cuenta tomó Y con un mal pensamiento hacia el templo caminó Había jurado matarla cuando casada saliera Pa' que vestida de blanco entre sus brazos muriera Cuando salieron los novios se oyeron varios balazos Su pistola cayó al suelo y ella cayó entre sus brazos Y con un mal pensamiento hacia el templo caminó Y con un mal pensamiento hacia el templo caminó Y con un mal pensamiento hacia el templo caminó